Hola amigos de YouTube, en este video armaremos un vúmetro utilizando el circuito integrado LM3914 que podrán conectarlo directamente a una salida de auriculares sin la necesidad de un amplificador e iluminar hasta 10 LEDs que te indicarán la potencia de salida de audio de tu conector y te mostraré como armarlo paso a paso. Ahora, ¡vamos con el video! Les presento la lista de materiales necesarios, el circuito integrado LM3914, un potenciómetro con un valor de 100 kilo ohms o muy cercano, un jack de 3.5 milímetros monofónico o estereofónico, un capacitor electrolítico de 10 microfaradios a 25 volts, un resistor de 10 ohms, Un resistor de 10 kilo ohms, otro resistor de 2.2 kilo ohms, una resistencia o resistor de 100 ohms, tres resistores de 1 kilo ohm, un pulsador o push button, 10 leds de 10 leds de colores rojo, amarillo y verde, algunos cables para conexión en protoboard, y por último una protoboard. Les presento el diagrama electrónico de nuestro búmetro usando el LM3914, pueden ponerle pausa al video para analizarlo más a detalle. Primero colocaremos el jack de 3.5 milímetros, cabe mencionar que el circuito que vamos a armar es monofónico, es decir, para que puedan monitorear dos señales simultáneamente, es necesario que hagan dos circuitos. Colocaremos la resistencia de 10 ohms en el pin a GND, y esta misma va a GND del jack de 3.5 milímetros. Posteriormente, con otro resistor de un valor de 10 kilo ohms, conectaremos ya sea el canal derecho o izquierdo del jack. El otro extremo del resistor de 10 kilo ohms irá a uno de los extremos del resistor de 100 kilo ohms, que es un resistor variable. Antes de colocarlo, en el pin central, colocaré una conexión directamente al pin número 5 del LM3914, que es donde ingresa la señal de audio. Vamos a colocarlo de esta manera, para que quede un poco de espacio en la protoward también. Montamos el circuito integrado LM3914, respetando también su pin out. Recordemos que la muesca se encuentra hacia la izquierda. Y hacemos el conteo para que el cable rojo, como pueden ver, se conecte directamente al pin número 5. Ahora, en el otro extremo del resistor variable, lo conectaremos a negativo, para de esta forma montarlo y que no nos obstruya la visibilidad de cómo estamos conectando el circuito. Conectaremos el cable negro a GND y este mismo al pin 2 del circuito integrado LM3914. Posteriormente, el pin número 3 del mismo integrado irá a positivo. Y en el pin número 4 del mismo integrado, irá conectado a negativo también. Verifiquen que hagan contacto y que estén conectados bien cada uno de los pines que corresponde. El 2 a negativo, el 3 a positivo y el 4 va a negativo. En el 5 tenemos ya conectada la señal de ingreso de que sería de la salida de nuestro celular o una señal de auriculares a amplificar. Posteriormente, colocamos el resistor de 2.2 kilómetros entre el pin 6 y el pin 8 del circuito integrado, como se puede ver. En el pin número 7, conectaremos el resistor de 1 kilómetro, el cual irá conectado a negativo en su otro extremo. En el pin número 9, que es para la selección del modo de funcionamiento de barra o punto en los LEDs, colocaremos un extremo del pushbutton. Incluso pueden ustedes colocar un puente que va directamente a positivo. En este caso yo, para fines demostrativos, conectaré el pushbutton para que al momento de presionarlo vaya de un modo a otro el circuito. El otro extremo del pulsador, como pueden ver, va a positivo. Otro detalle importante, para la alimentación en el positivo de cada LED, no lo conectaremos directamente a la alimentación que será de 5 volts, sino que colocaremos una resistencia de 100 ohms en serie con todos los LEDs. Es momento de colocar el capacitor electrolítico de 10uF a 25 volts en paralelo con la fuente de alimentación, para evitar posibles señales de ingreso de DC. Debemos recordar que estos capacitores tienen polaridad y la banda, color gris o la que tiene líneas, va al negativo de la misma fuente. Colocaremos el cátodo o el negativo de cada LED directamente en la protoboard y de un solo lado, como pueden ver. En este caso yo estoy poniendo los LEDs que son 10, 9 y 8 en color verde y ámbar. El LED 10, como pueden ver, nos indicará la máxima potencia del circuito y el LED número 1, que debería ser rojo, indicará un nivel bajo. Es recomendable seguir esta numeración de colores para que su húmeto se vea lo más real o profesional posible. Una vez colocados los LEDs, vamos a conectar todos los positivos al positivo de lo que es la protoboard. Obviamente después del resistor de 100 ohms, que es el que va a limitar la corriente y va también a alimentarlos directamente de la fuente. Recordemos que los últimos dos LEDs, es decir el 9 y el 10, irán conectados también con un resistor de 1 kilo ohm. Esto para limitar el nivel de potencia en caso de que sea excesivo y evitar un daño. Ahora cablearemos los LEDs como pueden ver. Primero en el pin número 1 irá el LED número 1, es decir el LED que nos da la menor potencia. Después las conexiones son muy fáciles. En el pin 18 del LM3914 irá conectado el LED número 2. En el pin número 17 el número 3. En el pin 16 el LED número 4. En el pin 15 va al LED número 5. Pin 14 va al LED número 6. El pin 13 va al LED número 7. El pin 12 va al 8. El pin 11 va al LED número 9. Y el pin número 10 va al LED número 10. De esta forma tenemos completado el circuito. Antes de conectarlo a 5 volts, verifiquen todas las conexiones que se hayan hecho correctamente conforme el diagrama electrónico. Tomaremos un jack de 3.5 milímetros, ya sea de la salida de su celular o de algún componente del cual deseen monitorear la señal de audio. Y lo conectaremos al jack hembra de 3.5 milímetros de nuestro circuito. La alimentación será de 5 volts. Y ahora ingresaremos una señal de audio, es decir, una canción. Y como se puede visualizar, el aumento y decremento de los LEDs nos indica y va acorde a la señal de audio ingresada, es decir, nuestro circuito se encuentra funcionando correctamente. Si no se alcanzan a iluminar todos los LEDs con la potencia máxima de salida de su dispositivo, muevan el potenciómetro hasta un nivel de ajuste correcto. En este caso yo presiono el botón, el cual hace el puenteo del pin número 9 hacia positivo y verificar la señal ya sea en puntos o en barras. Si les gustó el video no olviden suscribirse a mi canal, denle like y compartanlo con sus amigos. Nos estaremos viendo en unos próximos videos. Adiós.